El primer tema se llama Lo que caiga 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 estampas vallenatas en la radio cadena nacional durante 17 años, tiempo en el cual alternó con la presentación de música clásica en la radio HJCK. Por la década de los años 60, narró novelas en la cadena Todelar, ¿se acuerdan? Algo así. Actualmente es pensionado en revisión y sigue activo en la radio colombiana. Con su prestigiosa voz, lidera programas como Por los Caminos de Macondo, Cantos de Macondo y con La Matancera. Maestro, yo lo escucho los sábados. La Mario que no escuche eso está en nada. Los sábados en la UN Radio. Aquí está Donia Mesa también que lo diga. Siente con orgullo haber sido pionero en la divulgación de la música vallenata en Bogotá y ha contribuido a divulgar los valores culturales en Colombia. Estamos ante un señor locutor y un divulgador de la música popular colombiana. Maestrísimo. Muchas gracias por las noches. Mañe, la labor tuya ha sido pero encomiable. Este caballero jovencito de un tiempo para acá ha venido rechando estos encuentros de candidato, solamente entre masculinos y los femeninos. Y sobre todo exaltando los valores nuestros, algo que se ha perdido. Yo me acuerdo cuando Gabriel Muñoz López comenzaba siempre, estuvo preocupado por lo nacional y me encanta oírlo en caracol, dándole valores a estas expresiones folclóricas de Colombia. Mañe, Mañe, Rodríguez, merece el aplauso de usted porque es que me agradece definitivamente porque personas como él no quitan de Colombia. No quiero extenderme más porque el tiempo pasa. Y mejor dicho, hoy hice una excepción en mi vida porque estoy divorciado de la noche por aquello del peligro que presenta la calle. Cuando vengo acompañado entonces sí me acerco por estos lugares a vivir la vida nocturna que yo experimenté allá en los años 60 en la carrera décima entre Jiménez y 24 cuando nos pegábamos las cogidas tremendas. Pero ahorita estamos tanto apartados y nos encanta ver tanta gente joven que divulgue a los valores. Romney Portacio, un reconocimiento para ti, para César Pagano, a quien conozco hace tiempo. Bueno, sería largo saludarlos a todos. Un abrazo cordialísimo de Carlos Mego Salazar, un colombiano que siempre divulgará hasta que Dios no quiera estas cosas. Un regalito que le tenemos acá de la Universidad Santo Tomás. Para que guarde ese café bien calentito. Bueno maestro, no se vaya. Quédense aquí por favor. Maestrísimo, quédense ahí. Usted es el precursor de la música vallenata en Bogotá. Entonces le traemos un regalito. Adelante. Buenas noches. Este es el grupo vallenato típico de la Universidad Santo Tomás. Estamos apenas empezando. Primer semestre que estamos en unos talleres. Todos estamos aprendiendo. Quiero darle también un homenaje a un maestro mío, Juan Fernández Polo. Juan Chuchita de Los Baitaros de San Jacinto. No se encuentra presente, pero quiero dedicarle este tema, que él es el autor de este tema. La pensión local.